Tu alma rota, tu biografía de amor, me lo perdías. No hay sincronía, fue cosa mija, la fantasía de enamorarte algún día yo. Visto las dos colombinas porque perdías, y la voz hizo el otro, trajo tu medicina. Tu colaje, tu corazón que quería, y la que amara hoy, ya no sabía. Ya no sabía, esta guerra estaba perdida, perdón, fue culpa mía. Yo me mentía, fue una ironía, la fantasía de enamorarte algún día yo. Visto las dos colombinas porque perdías. La voz hizo tanto, creo, tu medicina. Que es una violencia, la que querías, y la que amara hoy, ya no sabía. Y no tienes de a medio o no, estoy de a medio o no. Me duele la casa y yo para. Fue solo el consuelo del amor que perdías La conquista que atrocleamos con medicina Fue solo el consuelo del amor que perdías La conquista que atrocleamos con medicina Mejor la virtud, la llena que querías Ya no sabías, ya no sabías Ya no sabías, ya no sabías Fue solo el consuelo del amor que perdías La conquista que atrocleamos con medicina La conquista que atrocleamos con medicina